A mí me parece que estamos dando un paso de esos que yo digo a la política le hacen bien, porque es un paso ético de la política. Ocuparse de resolver el problema de dónde viven los que llegan a la madurez y no tienen dónde vivir. Y además, es éticamente valioso que lo hagamos de tal modo donde podamos generar una comunidad de esos hombres y mujeres que compartan mucho y encuentren en ese compartir una mejor vida. La alegría que buscan, la felicidad que buscan. A mí me pone muy contento que además hagamos todo esto en este tiempo. En este tiempo de pandemia que ha sido tan cruel, tan difícil, que nos ha costado tanto, que se ha llevado tantas vidas que hubiéramos querido que se queden, que a todos nos ha dolido porque a todos nos duele la muerte y a todos nos duele perder seres queridos. Pero en este tiempo estamos pensando en nuestros adultos mayores, estamos pensando en su vivienda y estamos pensando en su felicidad. ¿Saben qué quiere decir todo esto? Que hay futuro, que hay un futuro, que no se está terminando el tiempo con la pandemia. Que a la pandemia la vamos a pasar y esos adultos mayores, hombres y mujeres que están necesitando un punto para dormir, para vivir, para dormir, para desarrollarse, están apuncando también un lugar de encuentro con sus iguales. Y estamos pensando en ese futuro, en este momento trágico. Estamos pensando en ese futuro. Porque el momento de la tragedia la vamos a superar. Y el momento de la tragedia le vamos a ganar al virus y vamos a tener un futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!